de la vida nacional, personas que tienen que ver con el legislativo, con el ejecutivo, con el ejecutivo, con el judicial. Y hoy nos acompaña la doctora Diomar Camacho, ella es procuradora delegada ante el Consejo de Estado. Doctora Diomar, bienvenida a nuestro programa de audiencias, qué alegría tenerla con nosotros. Doctor Espíndola, muchas gracias por su invitación. Bueno, la doctora Diomar Camacho es una excelente abogada, ¿dónde se graduó a propósito? Yo estudié en la Universidad Católica de Colombia. En la Católica, como abogada, ¿verdad? Como abogada. Y después hizo su especialización... Hice una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Javeriana. En Derecho Administrativo en la Universidad Javeriana. Y bueno, se vinculó desde muy joven al Consejo de Estado, ¿verdad? Realmente sí. Tan pronto salí, aún no me había graduado, tuve la oportunidad de ingresar al Consejo de Estado en el cargo de escribiente en la relatoría de esa corporación. Bueno, lo más importante, la doctora Diomar, es que empezó desde el primer peldaño en el Consejo de Estado, como escribiente. Sí. ¿Qué hace un escribiente? Para los colombianos y las personas que quieren saber un poquitico qué es un escribiente y qué hace un escribiente en una corporación de estas. Pues, concretamente, como estaba laborando en la relatoría del Consejo de Estado, mi función era escribir, pasar en computador los extractos, que eran los resúmenes de las providencias que hacían los relatores, con el fin de que el público los conociera y además atendía al público también orientándolos en las consultas que ellos tenían allá en relación con la jurisprudencia de esa corporación. Bueno, ¿y después qué cargo obtiene en el Consejo de Estado? Bueno, después tuve la oportunidad de estar tres meses como auxiliar en la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado y luego ya ingresé a un despacho como auxiliar judicial. Claro, pero hay que decirle a los colombianos, doctora Diomar, que la sala de consulta del Consejo de Estado es donde todos los colombianos pueden mandar una carta preguntando algo sobre las normas. ¿De qué trata eso exactamente? No, la sala de consulta y servicio civil responde o absorbe las consultas que tiene el gobierno nacional en relación con temas de su interés. No es un civil, sino el mismo gobierno. El mismo gobierno a través de sus ministros o los jefes de departamento administrativo. ¿O un alcalde, por ejemplo, podría hacer una consulta? No, a través de pronto del ministerio podría solicitarlo para que éste a su vez eleve la consulta ante el Consejo de Estado. Entonces, el gobierno le dice, señores de la sala de consulta, ¿podemos actuar con base en tal artículo o no podemos actuar? Tengo esta inquietud o según la interpretación de alguna norma, ¿cómo debo actuar en alguna situación que se presente? Bueno, ¿y ese concepto obliga o no obliga? El concepto no obliga. ¿Los conceptos en Colombia no obligan? Es decir, que un magistrado le dé un concepto al gobierno, ¿no obliga al gobierno a cumplir? No obliga al gobierno. Es un concepto, sencillamente. Exactamente. Pero, claro. El gobierno, dentro de sus independencias, mira si lo acoge o no. Pero, claro, da muchas luces, por supuesto. Perfecto, sí. Bueno, y después sigue ascendiendo en su carrera en el Consejo de Estado. ¿Llega a dónde? Luego, ingreso como auxiliar judicial en el despacho del doctor Diego Yunes Moreno, en la sección segunda, y ahí estuve con él hasta el año 1995, en que él fue presidente y ya decidió retirarse de la corporación. Bueno, pero muchos colombianos dirán, pero bueno, el Consejo de Estado, ¿qué hace el Consejo de Estado? ¿Para qué es guirme el Consejo de Estado? El Consejo de Estado es el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo, tiene unas competencias definidas, está dividido en secciones y cada sección tiene un tema específico respecto del cual debe resolver las situaciones que allí se le presenten. Son cinco secciones, ¿no? Son cinco secciones. ¿La primera sección qué hace? La primera sección, ¿qué hace? La sección primera tiene una competencia residual, es decir, que define todas aquellas controversias que no estén asignadas a las demás secciones. Ya, la sección segunda. La sección segunda estudia o se ocupa del tema laboral, es decir, de todos aquellos conflictos que se presenten entre los empleados del Estado y el Estado. La sección tercera se ocupa de la responsabilidad contractual y extracontractual. O sea, por ejemplo, un contratista que demanda al Estado porque no le cumplió el contrato. Exactamente. ¿Esa la estudiaría? ¿Esa es la sección tercera? La sección tercera. ¿La cuarta qué haría? Es la sección de impuestos. Impuestos. Todo en materia tributaria lo estudian allí. La sección quinta es la electoral donde se demandan las elecciones. O sea, que, por ejemplo, alguien ganó la elección y a juicio de otros. Y el otro considera que de pronto estaba viciada la elección. Exactamente. Entonces, esa sección conoce ese tema específicamente. Bueno, es muy importante la aclaración porque los colombianos empiezan a entender que el Consejo de Estado es una institución muy importante para irimir los conflictos que se generan entre los ciudadanos y el Estado. Exactamente. En lo contencioso administrativo que se llama. Y dividido en las diferentes especialidades. Bueno, y después de ese cargo, ¿a cuál cargo llegó? Luego, ah, bueno, estando con el doctor Yunus se me presentó la oportunidad de ser secretaria de presidencia porque él fue presidente de la corporación y ocupé ese cargo. Luego fui sustanciadora. El sustanciador en el Consejo de Estado se ocupa de proyectar decisiones. ¿Con el doctor Yunus también? ¿En su momento? No, con él no alcancé a ser sustanciadora. Él fue con el doctor Javier Díaz Bueno. Ah, ok. Entonces ya le tocaba proyectar los fallos, llamemos así. Sí, autos o sentencias. Ya, ok. Y después, ¿qué cargo obtuvo? Luego fui secretaria de la sección segunda del Consejo de Estado. Sí. Y posteriormente, ah, bueno, hubo otras presidencias y en esas presidencias también ocupé el cargo de secretaria de presidencia y posteriormente fui magistrada auxiliar. Ok. ¿Qué hace un magistrado auxiliar para ilustración de los colombianos? Hace los proyectos de sentencias que se van a emitir. Bueno, claro, hay que advertir a la audiencia que el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, como la Corte Suprema de Justicia, además de los magistrados que tiene, tiene magistrados auxiliares, que son los que le dan un soporte legal y técnico al magistrado titular. Los colaboradores directos del magistrado titular. ¿Usted fue magistrado auxiliar de qué sala? ¿De qué sección? Segunda. De la sección segunda. Ella es un cargo muy importante, además. Claro que sí. Y de ahí da un paso y llega a la Procuraduría. Doy un paso, llego a la Procuraduría y llego como Procuradora Delegada ante la sección segunda del Consejo de Estado. Bueno, y como este es un programa pedagógico, ¿qué es una Procuraduría Delegada, doctora Diomar? Bueno, es la persona que representa al Procurador ante la corporación en la que se designe. En este caso es ante el Consejo de Estado y cumple una función eminentemente de intervención. Claro, o sea, el Procurador, como no puede estar en todo sitio, delega a algunos que lo representen. Procurador delegado, por ejemplo, ante el Consejo de Estado, procuradores ante la Corte Constitucional, Corte Suprema, sus diferentes especialidades también, laboral, civil, penal. Claro. Y entonces, y en este caso, usted está como Procuradora Delegada en la sección segunda, laboral administrativo, donde venía, además. Exactamente. O sea que su experiencia y su bagaje es muy importante. Sí, señor, ya son 28 años de servicio y nunca me ha desligado a la jurisdicción. Y allí en la sección segunda del Consejo de Estado, ¿qué negocios o qué temas en particular ustedes tienen que hacer en el Ministerio Público? A ver, hay una resolución de la Procuraduría en que le impone a uno intervenir en ciertos temas. Por ejemplo, las acciones de simple inulidad, en eso es obligatorio intervenir. Cuando la sentencia ha sido adversa en primera instancia al Estado, por ejemplo, en esas es obligatorio intervenir. Pero además, el Procurador Delegado está facultado para intervenir en todos los procesos que se adelanten en la sección segunda, en este caso, de la corporación. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes aquí para continuar en nuestro programa de audiencias. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. No apoye el delito, no compre televisión pirata, nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Campeón Colombia hace historia. Este joven ha dejado el nombre del país de lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días. Mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de cero a siempre. Doctora Diomarca Macho, procuradora delegada de la Procuraduría ante el Consejo de Estado en la sección segunda. Estábamos hablando en el primer bloque sobre los temas que tienen que manejar, que manejan ustedes, que hace el Ministerio Público. Mucha gente dice, pero ¿qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público es el encargado de velar por los derechos de las personas, por el respeto de esos derechos, el debido proceso. Por ejemplo, uno como Ministerio Público debe estar pendiente de que en el expediente se hayan surtido todas las etapas procesales y en cada una de ellas las partes hayan tenido la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción y asimismo en el momento procesal pertinente emitir un concepto que no es otra cosa que fijar la posición del Ministerio Público en el sentido de cómo se debe fallar o resolver determinado proceso. Claro, en Colombia quien asume el Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, el representante de los ciudadanos en estos temas. Pero bueno, allí en particular ustedes manejan mucho el tema de pensiones, porque en la sección segunda, como usted nos lo explicaba hace un momento, llegan los temas laborales administrativos. ¿Qué diferencia hay entre un laboral administrativo y un asunto o negocio laboral ordinario? A ver, el laboral administrativo es el derecho que se ocupa de los conflictos o de regular las situaciones laborales de los empleados públicos, perdón, regula los conflictos que se presenten entre los empleados públicos y el Estado, mientras que en la jurisdicción ordinaria laboral se trata de aquellos procesos en que se resuelven los conflictos entre particulares. O sea que un trabajador del Estado, vamos a poner un ejemplo sencillo para entenderlo, un trabajador del Estado que siente que fue destituido ilegalmente, ¿él va al Tribunal Condencioso Administrativo Departamental o a la primera instancia, ya digamos así? Sí, depende de… hay competencias por el factor cuantía, hay competencias por el factor territorial, entonces todo eso está fijado en la ley 1437 de 2011. Dependiendo de quién sea el competente para conocer, si la persona siente que fue injustamente desvinculada del servicio, puede acudir bien sea ante el juez administrativo, ante el Tribunal Administrativo y ante el Consejo de Estado en única instancia, si esa desvinculación se da, en este caso voy a dar un ejemplo concreto, por el procurador o por el procurador o por uno de los procuradores de la sala disciplinaria. Bueno, o sea que si un trabajador en la alcaldía sintió que lo despidieron ilegalmente, él por territorio podría ir a un tribunal administrativo. Exactamente. Si fallan ahí negativamente, él podría apelar al Consejo de Estado. Están establecidos los recursos con el fin de que manifieste sus inconformidades y el superior de ese tribunal, que en este caso sería el Consejo de Estado, defina ese recurso de apelación. Claro, y como estamos hablando de un tema laboral, pues tendría que llegar ese negocio o esa demanda a la sección segunda. A la sección segunda, que es la que trabaja la especialidad laboral. Bueno, y ahí empieza la actuación de ustedes. La actuación de nosotros empieza ahí, nos notifican. O sea que llegó la demanda de ese funcionario de la alcaldía, llegó en segunda instancia. Llegó un recurso, en segunda instancia. En la Procuraduría para efectos funcionales, hacemos un reparto, porque ante la sección segunda hay dos procuradores delegados, hacemos un reparto interno, nos distribuimos los negocios y en el que le corresponda a uno, uno debe actuar. Bueno, entonces, usted cogió el caso que falló en primera instancia, de ese trabajador que salió de la alcaldía, lo revisa y como Ministerio Público dice, sí creemos que hay una violación a la norma o al contrario, creemos que no hay violación a la norma. ¿Ese es como el pronunciamiento de ustedes? Sí. ¿O en qué sentido va o en qué dirección va? A ver, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. En la primera instancia, el marco de juzgamiento es lo que dice la demanda, la contestación de la demanda y las pruebas que se alleguen dentro del proceso. Es decir, que quien actúe allí como Ministerio Público se deberá atener a ellos. En la segunda instancia, la misma ley limita ese marco y señala que se debe referir uno solamente a las razones de inconformidad expuestas en el recurso de apelación. Ya no abocan todo el tema, sino únicamente la inquietud de ese señor que sintió que el fallo era adverso por algunas consideraciones legales. Sí, consideró, sí, si él considera que el fallo no se ajusta a la legalidad por esta razón o dejaron de observar alguna prueba, todo eso lo debe exponer en su recurso de apelación y a partir de allí el juzgador de segunda instancia y el Ministerio Público emiten su concepto y su fallo respectivamente. O sea, el concepto de la Procuraduría en este caso es diciendo consideramos que sí hay razón del demandante o que no hay razón. Ahora, el concepto de la Procuraduría en estos casos obliga finalmente al Consejo de Estado a actuar o no? No obliga. Simplemente es como un marco, es posible que lo acojan o no lo acojan. En el caso de que lo acojan, pues obviamente el Ministerio Público dictarán la sentencia. Si no lo acogen, pues sencillamente dictan el fallo como se considera. Pero claro, está el Procurador en cabeza de ustedes ahí diciendo, mire, aquí hay una violación de la norma, ese señor tiene la razón. Sí, sí. Y el juez tendría que actuar. O al contrario, diciendo no hay razón, no hay pruebas suficientes para que ese señor tenga el derecho, por ejemplo. Sí, lo cierto es que lo que diga el Ministerio Público no obliga. El juez puede dictar su fallo de manera independiente y sin tener en cuenta el concepto del Ministerio Público. Pero son unas luces muy fuertes porque se trata de gente muy capacitada como ustedes que le hacen un estudio juicioso a cada negocio en particular. Claro que sí, hay que examinar todo el proceso y luego concentrarse en el motivo de la apelación, mirar las pruebas, todas las actuaciones que se hayan surtido dentro del proceso. Pero también pensiones que se han generado dentro de empleados del Estado. Sí, con esa salvedad. Porque es precisamente la especialidad de la jurisdicción contenciosa que son conflictos entre empleados del Estado y el Estado. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes aquí en audiencias. El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. En la Armada Nacional cooperamos con nuestros aliados internacionales. Estrechamos vínculos, intercambiamos y exportamos conocimientos. Nuestra experiencia está a disposición de países amigos que se capacitan en varias áreas con nosotros. Contamos con recursos para luchar contra los delitos transnacionales. Nos ayudamos mutuamente, porque en la Armada Nacional entendemos que la unión hace la fuerza. Armada Nacional, a mayor conocimiento, mayor seguridad. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, impuestos y crédito público. La Comisión Cuarta, presupuesto. La Comisión Quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La Comisión Sexta, servicios públicos, educación y cultura. Y la Comisión Séptima, salud y vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctora Diomar Camacho, procuradora delegada ante la sección segunda del Consejo de Estado. Estábamos hablando que el tema de pensiones también es un tema muy recurrente que ustedes tienen que conocer y dar su concepto en esa sección. Sí. Desafortunadamente, digo, desafortunadamente para la persona que lleva muchos años laborados, que cumple con los requisitos para tener derecho a la pensión, sí hay mucho volumen en materia de pensiones en la jurisdicción contenciosa. Y digo desafortunadamente porque son personas que ya han llegado a la tercera edad. Y que no les refieren más rápido. Exactamente. O sea, hablamos de ese tema, es porque hay muchas solicitudes de pensiones, lo que me quiere decir. No tanto muchas solicitudes, sino muchas controversias alrededor del tema. Muchas controversias. Sí. Entonces, se encuentra a muchas personas de la tercera edad que tienen su derecho, pero que desafortunadamente no se lo conceden y tienen que recurrir a la jurisdicción contenciosa para que sea ella quien les defina su derecho. Bueno, hay que también decirle a los colombianos que en materia de pensiones, con el acto legislativo número uno del 2005, se acabaron todos los régimenes especiales, ¿no? Exactamente. Hasta ese acto legislativo limitó, hasta el año 2010, el poder disfrutar de un régimen especial de pensiones. O sea, antiguamente había régimen especiales por parte de los docentes, por ejemplo, funcionarios de Ecopetrol, casi todas las instituciones tenían un sistema independiente. Un régimen especial de pensiones. Realmente el régimen general abarcaba pocos sectores y había muchos sectores con régimen especial, rama judicial, docentes, que usted lo acaba de decir, a ver, aeronáutica civil, sí. Los municipales también, por ejemplo, que tenían convenciones colectivas de trabajo y esas convenciones tenían un régimen pensional diferente al tradicional, por ejemplo. Bueno, esos regímenes ya se ha establecido por la jurisprudencia que no cobijaba a los empleados públicos, porque ellos no se pueden beneficiar de esas convenciones, entonces realmente eso se aplicaba a los trabajadores oficiales, pero sí hubo muchos entes territoriales que establecieron unos sistemas especiales de pensiones que pensionaron empleados públicos bajo esas condiciones y a los que la ley 100, en su artículo 146, protegió, porque finalmente, a pesar de que habían sido expedidos ilegalmente, cobijaban a esos empleados y se habían pensionado conforme a los requisitos allí exigidos. Entonces esos derechos fueron salvaguardados por la propia ley 100 del 93. O sea, los derechos adquiridos de algún sector en particular. Exactamente. ¿Cuál es la mayor inquietud o la mayor queja, diríamos así, el mayor conflicto en materia de pensiones que se presenta en esta sección del Consejo de Estado? En este momento, el hecho de que no liquidan las pensiones conforme a los regímenes especiales que cobijaban a cada empleada. En este momento yo considero que ese es el mayor número de procesos que hay, porque escinden o dividen los regímenes especiales y aplican una parte teniendo en cuenta la ley especial y otra parte teniendo en cuenta la ley 100 del 93. Entonces, se ha dicho que un régimen especial se debe aplicar en su integridad, que no se puede coger una partecita de una ley y una parte de otra, para efecto de liquidar el derecho pensional. Entonces, en este momento creo que una gran parte de procesos se refiere a la reliquidación de las pensiones por esa razón. Ah, ya. Sobre todo es reliquidación en su gran mayoría. Reliquidación. Claro, porque de pronto muchos funcionarios no tienen en cuenta los regímenes especiales en su momento, de la ley 100 del 93, sino aplican el acto legislativo del 2005. A ver, los regímenes especiales, como su nombre lo dice, son especiales, o sea que tienen o contienen situaciones más favorables para el empleado. El régimen general, pues simplemente contiene unas condiciones ahí que no son tan favorables como estas. Entonces, ¿qué pasa? Que se liquida la pensión. El régimen especial dice, esta pensión se debe liquidar atendiendo a lo percibido en el último año de servicios. El régimen de ley 100 dice, tiene que hacer el promedio de los 10 últimos años de servicio. Entonces, toman el régimen especial y lo liquidan teniendo en cuenta el promedio de los 10 años, que obviamente no es tan favorable como el hecho de que le reliquiden la pensión con lo percibido en el último año de servicios. Entonces, esas son las situaciones que se presentan y que debe dirimir el Consejo de Estado. Y ahí ustedes actúan como Ministerio Público. Como Ministerio Público. Dice, si ese señor tiene la razón o no la tiene. No se puede dividir el régimen, tiene que aplicar el régimen especial en su totalidad y obviamente se le concede la razón a la persona que esté en esas condiciones. Supongamos que el Consejo de Estado falla en contra de lo que el Ministerio Público advirtió en su momento. ¿El Ministerio Público puede apelar a esa decisión? No. No. Ya el Consejo de Estado es la última instancia. Es el organismo de cierre que se llama. Exacto. ¿Podría la persona que siente que le vulnera un derecho, podría acudir a una acción de tutela, por ejemplo? Acción de tutela. No están recurriendo mucho a esta acción. O, de pronto, a través de los recursos extraordinarios, del recurso extraordinario de revisión. Doctora Diomar, usted está aspirando ahora a ser magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Cuéntenos un poquitico ya para terminar, ¿por qué está aspirando a ese cargo? Pues, a ver, es una materia que me gusta, el disciplinario. Ese es un tema que siempre me ha gustado. Me siento autorizada para aspirar porque en la sección segunda, que trabajé casi toda mi vida, me permitió acercarme a esa materia, en la medida en que allí se juzga la legalidad o ilegalidad de los actos sancionatorios. Y, pues, qué bueno, después de 28 años de servicios, sería poder acceder a ese cargo de magistrada y poder terminar la carrera en un cargo de tanta importancia. Pues, bueno, doctora Diomar, le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto y agradecerle que haya venido aquí al programa Audiencias a hacer pedagogía de todo lo que hacen ustedes como Procuraduría Delegada. Muchas gracias, doctor Espíndola. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Audiencias. Entonces, esperamos la próxima semana, Dios mediante a esta misma hora y por este mismo canal para compartir un tema más de derechos humanos en Colombia. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.